Separa un odio que no tiene nada que ver con ustedes, hermano. Somos hermanos, nunca nos olviden. Obviden la política, obviden ese odio, obviden esa niñeta, hermano. Todos los presidentes son mentirosos, hermano. Todos, en cualquier lugar del mundo. La política en cualquier lugar del mundo es una niñeta, hermano. Y lo que hace es separarnos, hermano. Lo que hace es manipularnos, hermano. Lo que hace es que confundamos al enemigo, hermano. El que está del lado de él es tu enemigo. El que viene aquí no es tu enemigo. Y tú cuando vas allá no eres el enemigo nuestro, hermano. Eres nuestro, hermano. Eres Cuba. Eres amor. Eres esperanza. Eres fuerza. Eres lucha. Eres sacrificio. No olviden eso nunca, hermano. Nosotros no vinimos a fomentar ese odio. Vinimos a traer amor, hermano. Los amamos mucho a todos ustedes. Los amamos mucho, 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 mucho a todos ustedes. Y por eso estamos aquí esta noche. Nosotros no vinimos a probarle nada a nadie. No vinimos a demostrarle nada a nadie. No vinimos a hablar con un canal de televisión. Vinimos a traer amor para todos ustedes. Vinimos a traer nuestra música para todos ustedes. Vinimos a traer respeto para todos ustedes. Los amamos mucho a todos ustedes, a toda su familia aquí, a toda su familia allá. Somos cubanos, hermano. No los piden nunca. No los piden nunca. No vayan a la distancia a favor de ese, hermano. De ese sentimiento. No vayan a tener un de su corazón. Los amamos mucho. Los amamos mucho. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. No vayan a tener un de su corazón. Escucha lo que te digo, hermano. Mi apellido es Rodríguez Vaquero. Ese es mi apellido. Mi nombre es Ando Roberto Rodríguez Vaquero. Nací en Cuba. Y nací cuando estaba hecho eso allá. Si tienes tanto dolor, coge una lancha, marcha atrás y llévate allá si tienes cojones. Yo, yo, no vine aquí a enfrentarme a nadie ni a demostrarle a nadie lo que somos de los hermanos. Nosotros sabemos que hay mucho odio y mucha ira y se han cometido atrocidades y muchas cosas feas, hermano. Pero basta de hacer. Basta de hacer. Mírense la cara, sé. Hasta cuando, hermano. ¿Seguro? Hasta cuando, sé. No más, no más, no más, no más, no más. Les pido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, hermanito. A mi familia, a la gente del barrio. Nosotros, esto es increíble. No importa lo que haya la gente por ahí. Nosotros sabemos quiénes somos. Saben lo que te digo. Más allá que eso. Ahora nos toca a nosotros. Darles un aplauso a ustedes. Que viva Cuba, Diego. Que viva Cuba, Diego. Muchas gracias. La verdad podemos ver. Los queremos. Los queremos. Los queremos. Mucho. Oye. Un fuerte aplauso para el circuito. Deche en mi cabal. De naval. De hecho, el circuito. De hecho, el circuito. Venga la mano. Y a toda la vida le ha hecho con Sheep. Eso es por qué hoy. Incluso, nada lo que hice. Muchas gracias, muchas gracias, mucho trabajo que estamos aquí Estamos aquí en Chico Estamos aquí en Chico No tenemos odio contra la ley No nos importa nada eso Estamos aquí por la mañana Muchas gracias por venir a vernos aquí Y nuevamente a todos los cubanos, a todas las personas de cualquier lugar que quieran vernos Vamos a ir y a hacer lo que digo, alto, cadero, vamos a marchar, nada, ¿entienden? Y aunque no sean ustedes mismos, piensen en nuestros hijos que vienen atrás Si no acabas hasta el mundo tiene mañana, caballo Nos vemos, los quiero mucho a ser de parte de toda UBA Que nos olvide de verdad Que vamos a todos lados, caballo Amor Bueno, muy bien Yo quiero A los finales A los chico A los chico Que nos confíen de esa gente que está acá en Cuba Que lo amas Y a la madre no hay como niña, cabrón Hay gente linda Hay gente linda A los chico Añorando encontrarse el día justo todo En los que hay Yo amo Y a la madre no hay como niña, cabrón A la madre no hay como niña, cabrón ¡Gracias!